Mi amor se va Todo es perdido, solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas la vida Se me va, se me va, mi amor se va Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás Donde estarás, a quien tus besos, tus caricias le darás Donde estarás Jamás te olvidaré Como un fantasma yo bajaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué Y ahora los chupetones de Jorge Tosquí Mi amor se va Como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Llenos de espinas Si nunca miro pero sé a dónde vas A dónde vas Jamás jamás te olvidaré Como un fantasma yo bajaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.